Hoy vamos a conocer una de las gestoras internacionales que mejor representa el estilo de inversión Quality Growth, calidad y crecimiento. Esta gestora ha conseguido un rendimiento de más del 13% anual durante los últimos 10 años, algo que muy pocas gestoras pueden decir. Se trata de una gestora tan conocida como Sir Glenn Investment Managers. Seguro que muchos de vosotros ya conocéis esta gestora, tanto por haber tenido alguno de sus fondos en cartera como por haber escuchado alguna vez su nombre o alguna tesis de inversión suya. Tiene como dueño y fundador a Peter Seirlen, quien creó la gestora en 1989 creando las 10 reglas de oro, que son el eje fundamental de su filosofía de inversión. En la actualidad, el CEO y director de inversiones es Tassilo Seirlen. Como puedes ver, comparte apellido con el fundador, ya que es su sobrino y sigue siendo una gestora independiente en manos de la familia. Esto es algo bastante positivo porque significa que tenemos una familia de referencia que vela por los intereses de la gestora, siendo una entidad independiente que tiene la principal parte de sus activos invertidos en su propio producto. Ahora vamos a conocer su filosofía de inversión. Su filosofía de inversión se basa en dos elementos clave. Por un lado tenemos las 10 reglas de oro y por otro tenemos el universo Seirlen. Empecemos comentando las 10 reglas de oro, que es el elemento fundamental de esta gestora. Estas 10 reglas se subdividen en dos grupos, donde diferenciamos 5 reglas que están enfocadas a encontrar empresas que crecen y 5 reglas enfocadas a encontrar empresas de calidad. ¿Y quién mejor para explicarte las 10 reglas de oro que el propio Tassilo Seirlen? Las 5 reglas que nos ayudan a encontrar compañías que crecen son, primero buscamos compañías que operen en industrias que crezcan estructuralmente. El ejemplo súper simple que siempre utilizamos es el movimiento del pago en efectivo al pago digital. Entonces, ese movimiento es un movimiento que va a pasar irrespectivamente de si estás en una recesión o no, porque es un crecimiento secular, no es un crecimiento cíclico. Entonces, buscamos compañías que tengan ese motor de crecimiento no cíclico, estructural y secular. Por segundo, buscamos compañías que tengan un modelo de negocio escalable. Es decir, que puedan crecer simplemente escalando lo que ya hacen bien, copiando y pegando lo que ya hacen y que tengan mucha carretera por delante. Que no tengan que cambiar su modelo de negocio para poder crecer más. La tercera regla es que buscamos compañías que sean uno de los líderes en su sector, no tienen por qué ser la más grande, pero lo que buscamos son compañías que estén bien posicionadas para beneficiarse de ese crecimiento estructural del mercado y de la industria. Luego, casi lo más importante, compañías que tengan una ventaja competitiva sostenible y por último, que el crecimiento de ventas que tengan sea un crecimiento de ventas orgánico. Y esa quinta regla, pues casi viene dada por las cuatro anteriores, porque si tú tienes una compañía que opera en una industria que crece estructuralmente, que es líder en esa industria, es decir, que está bien posicionada para beneficiarse de ese crecimiento, que tiene una ventaja competitiva sostenible y que pueda copiar y pegar lo que hace, pues entonces claramente eso llevaría a que esa compañía crece de forma orgánica y que no tiene que recurrir a adquisiciones para poder crecer. El segundo grupo de reglas, que son las cinco reglas, están ahí para minimizar el riesgo de una pérdida permanente de capital y para asegurar la parte de calidad, de quality, y del quality growth. Entonces la primera de esas cinco reglas es que buscamos compañías que tengan una baja concentración de clientes, porque si tú estás en un oligopolio racional y tienes millones de clientes, pues entonces la capacidad de negociar que tiene el cliente es muy baja y la capacidad que tiene la compañía de poder fijar su propio precio es muy alta. También es muy importante tener muchos clientes porque si pierdes un cliente no pasa nada. En cambio, si tú tienes solo cinco clientes y pierdes uno, pues igual te afecta enormemente el beneficio que puedas generar y como inversor tú de antemano no vas a saber si una compañía va a perder un cliente o no. La segunda regla es la baja intensidad en capital o lo que viene a ser el alto rendimiento sobre capital. Entonces si tú tienes una compañía que tiene un retorno sobre capital alto y que ha logrado mantener ese retorno sobre capital durante muchos años, es una indicación bastante fuerte de que tiene una ventaja competitiva sostenible. Porque de algún modo ha sido capaz de mantener a la competencia al margen y de que no haya venido nadie desde fuera a resonarle ese alto beneficio que ha estado generando. Pero todavía más importante es que si tú eres una compañía que tiene un retorno sobre capital muy alto y requieres poco capital para crecer, pues entonces tienes la ventaja de que si eres una compañía rentable de poder financiarte con tu propio flujo de caja. Y eso es súper importante para nosotros porque a nosotros no nos gusta nada la deuda. Entonces nuestra tercera regla de las reglas calitativas es que las compañías tengan un balance sólido. De hecho, la media de deuda es más o menos el cero, de nuestras compañías no tienen deuda. Y tenemos un límite de deuda neta a EBITDA de 2,5. En cuanto una compañía cruza ese límite, la vendemos enseguida. Luego, las cuentas transparentes. Es una de las razones por las cuales no invertimos en bancos porque al final, como inversor y yo diría que hasta como gestor, es muy difícil saber la calidad del balance de un banco. Tanto del activo, de cómo se financia, como del pasivo, de la calidad de cómo presta dinero y del riesgo que ha tomado. Porque al final ahí el balance puede ser muy subjetivo del banco. Y hay mucho margen de maniobra para el banco para poder manipular los números. Y luego, por último, buscamos compañías que tengan un equipo de gestión excelente y un gobierno corporativo excelente. Generalizando más o menos lo que quiere decir es que buscamos compañías que estén llevadas en el interés del accionista a largo plazo. Como podemos ver en estas reglas, la gestora tiene un estilo único y centrado exclusivamente en lo que llamamos stock picking, que es la selección de empresas sin tener en cuenta elementos macro ni demás motivos que no tienen nada que ver con la selección propia de las compañías. Para que veáis la exigencia de esta gestora, si alguna compañía no cumple estas reglas no puede formar parte de su universo de inversión. Además, esto provoca que muchos sectores sean directamente excluidos porque estructuralmente hablando suelen tener algunas de las características que ellos no buscan o no tienen las que buscan. Por otro lado, también tenemos ciertos sectores que tienen más presencia actualmente en las carteras porque sí que cumplen estas características que buscan dentro de la calidad y del crecimiento. Dentro de los sectores que nos suelen tener en cartera encontramos los bancos, aerolíneas, empresas de seguros, automoción y materias primas, porque típicamente no cumplen sus requisitos. Por otro lado, dentro de los sectores que sí que los cumplen y que actualmente tienen sobreponderados en las carteras, encontramos tecnología, salud, consumo e industria. Ahora vamos a ver el siguiente elemento fundamental de la gestora, lo que ellos llaman el universo Seiland. ¿Qué vendría a ser el universo Seiland? Para que nos entendamos, es una especie de lista de la compra con todas las empresas que los analistas y gestores pueden comprar e incorporar a las carteras. Para que una empresa pase a formar parte de este universo, un analista debe redactar una tesis de inversión de entre 30 y 100 páginas para presentarla al equipo de inversiones. Este equipo de inversiones, presidido siempre por Peter Seiland, debe validar esta empresa como una candidata firme en entrar en este universo. Este proceso suele durante tres meses y un año, dependiendo de la complejidad de la compañía, pero es fundamental porque piensa que los gestores de los fondos solo pueden contratar cualquier posición que esté dentro de este universo, ninguna que esté fuera de él. Para que tengas una idea de lo exigente que es este universo, solo hay entre 50 y 70 compañías en todo el mundo que entran en él. Por tanto, si lo piensas, el universo Seiland es el principal generador de alfa de la gestora, porque es limitar el universo de 10.000, 12.000 empresas contratables a solo un grupito pequeño de entre 50 y 70. Por tanto, este proceso de las 10 reglas de oro y luego trasladarlo en un universo cerrado de empresas contratables es fundamental para la generación de alfa y rentabilidad de la gestora. Posteriormente, los gestores van a este universo Seiland y de ahí cogen las empresas que finalmente componen las carteras de los fondos. Y por cierto, sus fondos tienen carteras muy concentradas, con entre 20 y 25 posiciones, algo que es bastante concentrado respecto a otros fondos de renta variable global y que además tiene una rotación bastante baja, en torno al 25% anual. Además, como podrás ver, este proceso es bastante resistente a los cambios en las gestoras, porque piensa que tienen todo un proceso que huye de esta imagen de gestor estrella o de único gestor que va seleccionando empresas, sino que es toda la gestora y su proceso de trabajo el responsable de la generación de rentabilidad final para los inversores. Lo que no quita que siempre busquen a los mejores gestores y analistas para sus equipos, una cosa no es contraria de la otra. Otro punto relevante es que Seiland no se fija exclusivamente en el país de origen de la empresa, sino que mira más el origen de los beneficios. Por ejemplo, en su fondo global encontramos que el 40% de los ingresos provienen de Estados Unidos, el 30% de Europa y el 30% de los mercados emergentes, algo que es diferente a la exposición por la región de cada una de estas empresas. Para que te hagas una idea de cómo contrasta, los países de cotización de sus empresas tenemos un 70% más o menos en Estados Unidos y un 30% en Europa, algo que es bastante diferente a de dónde provienen los ingresos de esas empresas, lo que muestra que son mucho más globales de lo que parece. Por tanto, tenemos un fuerte contraste entre el origen de los ingresos, que nos muestra que es un fondo bastante global, con la cotización, donde solo tenemos empresas americanas o europeas. Otro de los elementos interesantes del fondo es lo que llamamos el upside y el downside capture. ¿Esto qué significa? Significa cómo se comporta el fondo en mercados alcistas y cómo se comporta el fondo en mercados bajistas. En este caso, el ratio sale bastante positivo, ya que el fondo suele subir lo mismo o más que el mercado cuando son mercados alcistas, pero caer bastante menos cuando vienen mercados bajistas, algo que a largo plazo le hace batir al mercado. Por cierto, esto viene principalmente por su estilo quality y su proceso para servir a empresas de mucha calidad que tengan unos beneficios y unos ingresos más sostenibles que el resto. ¿Y qué comportamiento han tenido sus fondos a largo plazo? Si nos vamos a su fondo estrella, el Seirlene World Growth, nos vamos a un rendimiento del 13% anualizado durante los últimos 10 años, algo que por cierto muy pocos fondos pueden decir. A continuación podrás ver su rendimiento contra el inicio de referencia a largo plazo. Además, para que no te vayas de vacío, aquí tienes la cartera y las principales posiciones actuales en las que invierten. En resumen, Seirlene Investment Managers destaca por su profunda agilación de intereses, donde tiene una filosofía concreta y mantenida a largo plazo, con un enfoque centrado hacia la calidad y el crecimiento de las compañías. Por tanto, Seirlene es la gestora Quality Growth por excelencia. Destaca totalmente en la industria por un proceso altamente estandarizado y con resultados a largo plazo que avalan completamente su trabajo. En definitiva, la gestora fundada por Peter Seirlene y que ahora dirige Tassilo Seirlene, es una absoluta referencia para quien quiere invertir en empresas de calidad en la renta variable global a largo plazo. Y hasta aquí la tesis de inversión de hoy. Espero que te haya gustado y si quieres conocer más en profundidad este fondo y la gestora, te recomiendo escuchar Astralis Podcast, concretamente los dos capítulos donde entrevistamos a Tassilo Seirlene preguntándole todo tipo de cosas sobre su filosofía, su cartera actual y las posiciones actuales que tienen en cartera. Es muy recomendable para aprender invertir con éxito.